El Edil de Pachuca, Sergio Baños Rubio, presentó una nueva plataforma municipal donde se concentran todas las acciones del gobierno municipal. En esta aplicación, el ciudadano puede conocer las acciones realizadas por las diferentes dependencias e institutos que conforman la actual administración municipal. Sergio Baños explicó que esta plataforma geolocaliza las acciones realizadas por el municipio, mostrando la información generada en cada una de ellas. Con esta plataforma se impulsa la transparencia del actual gobierno municipal, poniendo al alcance de la ciudadanía el trabajo que realiza esta administración, dijo el Edil. La herramienta digital proporciona al ciudadano una visión general del trabajo realizado en todo el municipio y facilita al usuario la interacción con el mismo, permitiendo hacer consultas específicas de las acciones realizadas por cada uno de los ejes del Plan Municipal de Desarrollo por cada dependencia y colonia de la ciudad de Pachuca, aseguró. De la misma manera, señaló que se va a poder ingresar a esta plataforma en donde la página de internet es accionesmunicipales.pachuca.gov.mx, donde al ingresar a la ventana principal se observa en la parte central la mancha de acciones realizadas en territorio municipal. Baños Rubio dijo que cada color va a representar un eje de plan municipal donde el ciudadano puede interactuar con el mapa haciendo uso de las opciones de consulta y para consultar algún eje específico lo pueden seleccionar según su interés. Dijo que la consulta también se puede hacer por cada una de las dependencias de forma particular, así como las acciones que se han realizado en una colonia determinada, además de que va a permitir combinar opciones de consulta para realizar una búsqueda aún más específica. El Edil comentó que el ciudadano podrá conocer el detalle de la acción con la descripción de la misma, la cantidad, unidad de medida, dependencia ejecutoria, domicilio, donde se realizó la acción, fotografía, entre otros datos. Este ejercicio de transparencia es una acción de gobierno municipal de acercamiento de información e interacción con la población pachuqueña en respuesta al alto interés que la ciudadanía muestra para conocer qué está haciendo su autoridad municipal. Baños Rubio dijo que continuarán con procesos de evaluación que permitan identificar, cuantificar y revisar el avance de los objetivos y metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo. Según el alcalde, dijo que se han realizado más de 30.000 acciones de gobierno que se podrán observar por parte de cada una de las secretarías, pues su compromiso es estar cercanos y transparentar cuántas acciones se han realizado por parte de las secretarías que están muy comprometidas a trabajar de la mano con ustedes, dijo. Indicó que la plataforma no requiere contraseñas, por lo que van a poder ingresar y observar las acciones en las más de 400 colonias, barrios y fraccionamientos de Pachuca. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.